La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un grupo llamado Batallón Olimpia, que estaba formado de más, unir esas personas que ya se habían visto en otros movimientos, que eran indiscuidas durante las marchas, que se les daban armas de fuego para que provocaran una mala imagen. Los sobrevivientes de este acontecimiento, diversos estudiantes cuentan que fueron encerrados en celdas que después fueron desmanteladas para ocultar este hecho. ¡Venceremos, venceremos! ¡Mil cadenas habrá que romper! ¡Venceremos, venceremos! ¡Lancé ya sabremos vencer! Nos hemos reunido aquí para dar cuenta que aún no olvidamos lo acontecido en la Plaza de las Tres Culturas, donde se dio una de tantas masacres brutales contra estudiantes por parte del gobierno de Díaz Ordaz. A continuación se llevará a cabo el mitin político. La revolución es algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella. En cada lugar donde hay una injusticia, ahí tenemos que estar. Luchamos a favor del pueblo. Estamos siempre con él. Buscaremos que el gobierno sea el que caiga y no el pueblo. No fue una lucha de nuestra normal, pero sigue siendo nuestra lucha por el cambio que estamos pidiendo, porque estamos estudiando licenciatura en educación básica, la pedagogía, lo más importante en nuestro país, las futuras conciencias, las futuras generaciones, los futuros gobernantes del país. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.